¡Llamada a Pista, episodio 12! Aquí estamos como siempre, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype, Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, sala de armas del Garraf. Hola, Santi, ¿qué tal? Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí una semana más, compartiendo y revisando informaciones sobre el mundo de la esgrima. Este fin de semana ha venido cargadito, ha venido cargadito. Hemos tenido ocho competiciones. Te digo, ha venido cargadito y con buenas noticias también. Porque han habido de sable masculino-femenino, individual y por equipos, y espada masculina-femenina, individual y por equipos. Hasta este fin de semana estábamos acostumbrados a ver más o menos a las armas compitiendo en los mismos países. Cuando a espada le tocaba competir en una geografía, pues normalmente coincidía la espada masculina y la femenina, o el sable o el florete. Hemos tenido ese esquema más o menos replicado en los fines de semana de competición. Este fin de semana ha sido diferente. Hemos tenido competiciones en cuatro países diferentes. En Latinoamérica, en Argentina, donde hemos tenido a la espada masculina compitiendo. En Bélgica, en una ciudad impronunciable, que no me voy a arriesgar a pronunciarla, luego la pronunciaré. Pero hemos tenido al sable femenino compitiendo en Bélgica. Con muy buenos resultados también. Hemos tenido a la espada femenina compitiendo en Shendú, en China. Y hemos tenido al sable masculino compitiendo en Hungría, en Budapest. Hemos vuelto a Budapest. Estuvimos también hace dos fines de semana, me parece, viendo competiciones de espada. Pues ahora está ahora el sable masculino. En Hungría, también al quedar en el centro de Europa, que aprovecha mucho para llevar muchas competiciones allí. Además de la extensísima tradición que tiene de Esgrima. O sea, tiene muchísima tradición. Siempre estamos hablando de Italia, Francia, como países con mucha tradición. Y yo creo que Hungría está a la par o incluso más enrealizada la tradición de la Esgrima que en estos países. Hungría tiene dos armas que sobresalen por encima de la media. El sable húngaro, ahora su máxima representación es Aaron Silagi, campeón olímpico. El guaperas. El guapo. Le hemos puesto un apodo ya, el guapo. Y la espada, no tanto por la Esgrima, que también, sino porque su deporte nacional es el pentanlon moderno. Entonces, tiene muchísima tradición militar dentro del deporte, de los deportes nacionales. Es el pentanlon moderno, que una de las cinco disciplinas es la espada. Entonces, también tiene, por esa parte, tiradores de grandísimo nivel. Bueno, de hecho, he habido alguno en semifinales, ¿no? Este fin de semana, de espada, en Buenos Aires. Bueno, vamos a ver un poco los nombres. Se repiten pocos. O sea, de ocho finalistas que hemos tenido en estas competiciones, vamos a escuchar repetidos dos de ellos. Lo cual implica cuál es la rotación en todas las armas. El fin de semana ha pasado, recordamos que en Florete Femenino hay las dos grandes tiradoras, que son Inna y Alice Volpi, que se van repitiendo con cierta frecuencia. Y se van juntando y se van enfrentando en varias ocasiones en final, ¿no? Pero aquí ya veremos que en Espada y en Sable los nombres van a ir variando, ¿no? Y con alguna sorpresa interesante. Sí, me gustaría hacer una aclaración que parece que no, pero yo creo que a medida que vayamos viendo pasar la temporada, nos daremos cuenta que la farma, quitando el florete, ¿no? Que puede, lo que tú dices, que tiene hegemonía de cuatro personas, estable y espada, tanto masculino como femenino, no nos estamos moviendo entre dos, tres, cuatro tiradoras, sino que entre los ocho primeros, incluso me debería decir que entre los dieciséis primeros, cualquiera puede ganar, nos damos cuenta que el nivel entre la cabeza del ranking FIE es muy, 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 muy similar, por lo tanto no puedes relajarte en ningún momento. No puedes bajar la guardia, ¿eh? Nunca mejor dicho. Claro, no estamos hablando de una única hegemonía de una persona. Yo creo que a medida que vayamos viendo pasar la temporada, los nombres van a ir cambiando, pero si ampliamos un poquito más el cuadro, yo creo que los dieciséis siempre van a ser los mismos. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Yo lo que te propongo que hagamos a partir de la próxima competición, que ya empieza a contar para la clasificación de los Juegos Olímpicos, es que lleguemos a una cuenta de las puntuaciones para los Juegos Olímpicos. Un ranking paralelo para el tema de los Juegos Olímpicos. Además, ya como lo explicamos, que existe tanto el ranking internacional como el ranking por zona, que se llama, ¿no? Entonces la clasificación puede venir a nivel mundial o a través de la zona, zona europea, zona panamericana, entonces sería interesante tener los nombres un poco ahí controlados. Road to Tokyo, Road to Tokyo. Vamos a ver, este fin de semana entonces, ¿no? En, decíamos, en Buenos Aires tenemos un nombre que es el campeón ruso Sergei Vida, veintiséis años, diecisiete del ranking de la FIE, que quedó campeón. Lo que tú decías, fíjate, este está el diecisiete de la FIE, ¿eh? Que en Budapest, ni hablamos de él, porque cayó en sesenta y cuatro, quedó el cuarenta y uno, ¿de acuerdo? Pero venció a uno que ya nos suena, no de haberlo visto en ninguna final, sino, lo recordaremos, porque fue la persona que en Budapest eliminó a Julen Pereira de la competición, que es Gabriele Simini, el italiano de veinticuatro años, que es el dieciséis del ranking de la FIE. Lo que tú decías, esto un poco replica este modelo de que hay en ese colectivo de dieciocho o veinte tiradores que realmente en un momento determinado se te pueden poner arriba, ¿no? Y además, justo lo veíamos ahora, ¿no? Que Simini había llegado a la final habiendo vencido con un resultado holgado a gente como el japonés Minove, que había sido también finalista en otra de las competiciones que habíamos estado comentando, o sea, que fácil, fácil no ha sido, ¿no? Esta era la segunda vez que Serguei se enfrentaba con Gabriele Simini en una competición internacional y la segunda vez que le vencía, ¿vale? De los nombres que ya nos van sonando, pues lo comentábamos antes, Janik Borrell ha vuelto a ser el ausente, ¿vale? Como sucedió ya en Vancouver, no estuvo, no sabemos por qué, estábamos haciendo un poco de quiniela si está lesionado o no o si está preparando directamente en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos. El caso es que Janik no estuvo en Buenos Aires. Minove, lo comentábamos hace un momento, fue eliminado por Simini, quedó sexto, hizo final de ocho. Julien Pereira, resultadazo, volvió a estar ahí arriba, hizo cuadro de dieciséis y quedó décimo en la competición. Andrea Santarelli, el que fue el subcampeón en Budapest, también hizo final de dieciséis. Coqui Cano, el que venció en Vancouver, hizo ya cuadro de sesenta y cuatro. Igual que hizo Enrico Garotzo, que fue el subcampeón de Vancouver, ¿de acuerdo? Gran número de españoles compitiendo en Buenos Aires. Bueno, recordaréis que la semana pasada entrevistamos a una parte del colectivo de españistas españoles que estaban en Buenos Aires entrenando, pero los que entrevistamos no eran los únicos, seguía más gente, ¿vale? Vamos a revisar nombres y el resultado final, ¿vale? Estuvo Julien Pereira, que ya hemos comentado, quedó el décimo. Álvaro Ibáñez hizo cuadro de treinta y dos, quedando el veinticuatro. Ángel Fabregat, dime, dime. No, no, que es impresionante, tío, que tres del equipo español con menos de veinticinco años estén entre los treinta y dos, ya ponen treinta y dos o más. Sí, sí, es un resultado impresionante. Una copa al mundo. Totalmente. La verdad, para estar orgulloso. Sí, sí. Lo que decíamos, Álvaro Ibáñez se colocó también en treinta y dos, que además tuvo un cuadro complicado, lo comentábamos antes, que empezó con una pull complicada, pero se curró toda la competición hasta treinta y dos. Luego tuvimos a Lías Casado, ya en la posición setenta y uno, a Eugénica Valdá, ciento veinte, Manuel Vargas, ciento cuarenta y siete, Cristóbal Rodríguez Fidalgo, ciento cincuenta y uno, y Miguel Moratilla, ciento cincuenta y dos, ¿vale? Por equipo estuvimos como campeón a Japón, que venció en la final a Suiza, ¿vale? Curioso, no he visto ningún tirador suizo, no recuerdo ningún suizo en nuestras listas de campeones. Max Heiser. Sí, sí, sin la broma, a Max Heiser. De clavo. Cómo olvidarnos de ello. Oye, no lo comentamos la otra vez, pero los que no hayáis visto el asalto de la última competición, la de Budapest, de la semifinal Santarelli-Max Heiser, os invito a que la recuperéis y que la veáis y veáis cómo le revienta la espada, literalmente, Max Heiser a Santarelli durante el asalto, ¿eh? Verde la pena que lo veáis. Pero fíjate que el, el, te lo dije, ¿eh? O sea, el, en la competición de, fue en Budapest cuando empezó a hacer ahí el chorro, ¿no? Sí, 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 fue la última, Budapest, efectivamente, sí, 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 donde quedó semifinalista. Sí, sí, sí. ¿Es este asalto, es este asalto contra Santarelli en semifinales? Sí, sí, sí. Pues, pues, mira, Janik Borel, que lo estoy viendo ahora, sigue número uno de la FIE a 50, casi 50 puntos de Kisin, que es el ucraniano, saltándose las últimas dos competiciones. Eso quiere decir que el tío tenía una, ya lo explicamos, ¿no? Que el ranking FIE es un ranking vivo. Por lo tanto, suma las competiciones, las competiciones que van pasando, lo que hacen es sustituir el resultado de la competición anterior de esa misma temporada, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que de esas dos competiciones, no había hecho ningún resultado interesante o ningún resultado relevante, porque sigue teniendo casi 50 puntos de ventaja contra el segundo, faltando a dos copas del mundo y una de ellas, Grand Prix. Sí, no, y además, yo creo que parte del análisis es lo que tú decías al principio, hay mucha variabilidad en los campeones y subcampeones. Al no repetirse tanto el que gana o el que queda segundo y que se llaman los puntos, al final sí que tienes que tener una estabilidad y un recorrido, pero, hombre, se le pargan los puntos. Los nueve primeros están por encima de los diez puntos, de los cien puntos, y del nueve al dos están dentro de los cien puntos. Es el único, Janik Borrell es el único que llega a la cifra de los cien puntos. Imagínate que está ahí, está reñido. O sea, está la separación en prácticamente nula. Y ya no te hablo de los dieciséis. Entonces, están ahí todos. La verdad es que es interesante porque es una lucha que te obliga a estar ahí al cien por cien en cada competición. Vamos a ver qué pasó en China, ¿vale? Qué pasó en Chengdu. En Chengdu tuvimos otros dos nombres nuevos para descubrir. Una, la de Helen Gomm, francesa, ella es francesa, 25 años, 36 del ranking de la FIE, que no la vimos en Budapest tampoco porque quedó la 60, y que venció en la final a Rosela Fiamingo, de 27 años, que es la 21 del ranking de la FIE. O sea, que fíjate que tuvimos final de la 21 contra el 36 del ranking de la FIE. La Fiamingo es dos veces campeona del mundo. Claro, no la habíamos hablado ya en el podcast, pero yo no la conocía, pero, por tanto, campeona del mundo, ¿eh? O sea, es una... Dos veces, bicampeona del mundo. Además de estar dentro del team Red Bull este y tener muchos fans dentro del mundo masculino de la FIE. Porque a esta la podemos llamar la guapa, ¿o...? Sí, que posiblemente la primera millennial, por decirlo de una manera, que usa su estatus de deportista como embajadora en otros, ¿no? Como podría ser el que es americano también, que es floretista, el Watson Chamblee, que lo que hacen es sacar rédito a su imagen. ¿Sabes? Es como un deportista profesional. Y la verdad es que es interesante de ver la imagen que tiene, que proyecta ella como deportista de élite hacia los demás, ¿no? Que no estamos acostumbrados como ver un Cristiano Ronaldo haciendo anuncios de gallumbos y tal, pues, un poco de lo sucede. Bueno, mira, un personaje para seguir, ¿no? Dentro del mundo de la esquema. No habíamos hablado de ella hasta ahora. Y otra tiradora femenina que deberíamos estar siguiendo. Es como Natalí Moulhausen. Pone fotos de sus entrenos, fotos de sus sesiones, vídeos. Hace muchos directos, Instagram Stories y todo esto. Bueno, pues desde aquí os invitamos a que sigáis a Rosela. Yo no la estoy siguiendo, pero ahora me pondré a seguirla. Mira, pues mira, esta es la primera vez que Rosela y Helen se enfrentaban en una competición internacional, ¿eh? Interesante, curioso. Del resto de nombres de la espada femenina internacional que nos deberían estar sonando, pues, la campeona de Doha, que fue Julia Bezhayeva, la estona, cayó en 32. Como también lo hizo Xenija Pantelyeyeva, la ucraniana, subcampeona en Doha, que quedó la 21. Nuestra amiga Vivian Kong, campeona en Barcelona, cayó en 64, quedando en el puesto 33. La subcampeona coreana Hyun Lee de Barcelona quedó a 38, también cayendo en el cuadro 64. La subcampeona de Budapest cayó en 64 también, quedando 34. Pero aún nuestra compañera y amiga Vivian Kong sigue de número uno del ranking. Sí, sí, sí. Esto es un mismo caso que puede ser como de Janik Borrell. Sí, sí, sí. Y tanto, y tanto. Y tanto. Pues en este puesto 34 estaría Jong Mi Kang, la coreana, y la ausente, la ausente en Shendu, fue Ana María Popescu, la campeona de Budapest, que contábamos que también es una esguinimista con un gran babaje detrás, estuvo ausente. Una sola española, que es Dora Kiskapuzzi, que quedó la número 70 de la competición. Y ahí está, es la única presencia de tiradora española que encontramos en toda la competición. Dentro de equipos, ganó el equipo alemán a Estonia en la final. Y evidentemente España, pues con una sola representante, no compitió en esta competición por equipos. Luego nos vamos a Bélgica. En Bélgica tuvimos sable. Sable individual y por equipos femenino. El sitio que no quería nombrar es Signiklas, que seguro que lo estoy diciendo mal, ¿vale? Pero es la ciudad de Bélgica donde ocurrió esta Copa del Mundo. Esta competición la ganó Manon Brunet, francesa, 23 años, número 9 del ranking de la FIE, y venció en la final a Olga Nikita, de 20 años, una chica muy joven que se cuela en esta final, y además siendo el 36 del ranking de la FIE. Un muy buen resultado para Olga en esta competición. Y también, como sucedía en la competición femenina espada, esta es la primera vez que se enfrentaban en competición Olga y Manon. De otras competiciones deberían sonarnos en sable Sofía Belicaya, que cayó en el cuadro de 32 con la posición 17, y Sooyeon Choi, que cayó también en el cuadro de 32 en la posición 21. Aquí sí que tuvimos mucha representación española. Hubieron 12 españolas trabajando y luchando en Bélgica, y además con muy buenos resultados. Conseguimos a una Lucía Martín Portugués, que se colocó en la final de 8, quedando octava, a una Araceli Navarro, que entró en el cuadro de 16, quedando catorceava, Sandra Marcos, que quedó 67, Elaya Vila, que quedó 78, Celia Pérez Cuenca, quedando la número 100, Ana Escoda, la 102, Elena Hernández, la 110, Susana Contreras, la 138, María Aventura, la 139, Inés Tirado, la 173, y Carlota del Valle, la 181. Por tanto, aquí, a nivel de representación, un poco lo que estábamos comentando en otros episodios, la gran apuesta de la esgrima española en el sable femenino, con una altísima presencia de tiradoras, y además con un resultado excepcional, como veíamos que estaba sucediendo en Espada, con lo cual aquí seguramente estaremos viendo movimientos interesantes de cara a Tokio. Por equipos, fundamentalmente lo que sucedió es que Francia ganó la final a Rusia, y España también con un buen resultado, quedando en el cuadro de 16, en el mismo cuadro que hicieron los compañeros de Espada Masculina en Buenos Aires, quedando en el puesto número 11. Por tanto, aquí también hay un muy buen resultado. En Budapest tuvimos sable individual y equipos masculino. En la competición la ganó el alemán Max Hartung, 29 años, ya una persona con bastante experiencia, y el número 3 del ranking de la FIE, que venció en la final a Sang Wook Oh, el coreano, que ya no sonará, y de hecho de los nombres que hemos ido viendo, solamente nos ha sonado a Sang Wook, que fue el campeón del cario, que se volvió a colar en la final de Budapest, con sus 22 años y con su segundo nivel de ranking de la FIE. Si nos fijamos en todas las competiciones que hemos revisado, esta seguramente es la que enfrenta tiradores que están en la parte más alta del ranking de la FIE, el número 2 contra el número 3. Antes hablábamos de Aaron, de Zilaji, de El Guapo, hizo final de 16, o sea, también hizo un buen resultado. Y a nivel de presencia de españoles tuvimos 3, Andrés Hernández Caballero, 107, Jorge López de L'Orile Fatal, seguro, Gerenu, 148, y Óscar Fernández Blanco, 173. O sea, que aquí fíjate que en Espada Femenina, una sola representante, muchas sablistas en la competición femenina españolas, con muy buenos resultados, muy buenos resultados, o sea, que tu apuesta, Santi, parece que tiene muy buen fundamento. En la Espada Masculina, también un colectivo relevante de tiradores y con resultados también muy buenos. Y luego en Sala Masculino, pues ahí manteniendo una representación de 3, pero sí que es verdad que a nivel de posicionamiento en el cuadro final, pues comparados con los compañeros de Sala Femenino y de Espada Masculina, pues queda un poquito más para abajo, ¿no? Bueno, ganó Corea la competición por equipos de Sala Masculino, vinciendo a Hungría en la final, ¿vale? Y España cayó en el cuadro de 32, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasó el fin de semana, las noticias del fin de semana. Intenso, intenso. Intenso, sí, sí, hubo mucho y de todo, y oye, con muy buenos resultados por parte del combinado español. Cosas que también nos han pasado esta última semana y que nos gustaría comentar en el podcast, primero nos ha llegado una propuesta de María Steinberg súper interesante. María nos invita y nos propone a hacer un live de podcast, ¿vale? Y ya le hemos comentado a ella que tenemos que buscar la manera técnica de hacerlo. A mí, a priori, no se me ocurre cómo hacerlo, si esto es a través de Facebook, a través de YouTube, a través de qué plataforma, pero sí que es verdad que comentándolo con Santi, parece como un reto interesante, ¿no? El montar un día y decir, oye, no hacemos un falso directo, hacemos un directo de verdad. Sí, además eso te da la oportunidad de que la interactuación con los que nos escuchan sea inmediata. Entonces, la verdad es que, yo, si podemos encontrar la manera, me gustaría mucho. Pues ya la encontraremos, la buscaremos, también habrá que ver qué día y a qué hora hacemos el live, porque esto es un elemento relevante, porque ahora nos manejamos en los horarios que podemos, ¿eh? Claro. ¿Vale? Pero, oye, sí, pero que es muy interesante la propuesta que nos hace María y que buscaremos la manera de poder darle respuesta, ¿no? Otra cosa interesante que nos ha pasado ha sido que se nos ha añadido como seguidor de nuestro perfil de Instagram, José Luis Abajo, Pirri, que nos hizo mucha ilusión cuando recibimos el mensaje y que nos felicitaba por la iniciativa. Así que desde aquí, oye, genial que podamos tener esta difusión y que realmente se valore un poco el trabajo de llamada a pista a la hora de difundir el deporte de la silima. Hombre, lo bueno es lo que decíamos, ¿no? Con Vivian Kong, con el equipo de espada, que es un mundo tan pequeño que te permite tener a los mejores, a historias de la esgrima como puede ser Pirri, ¿no? Es que todo el mundo ya, el bronce olímpico de Pirri ha entrado en los canales de la historia y los puedes tener ahí conversando de tú a tú unos frente al otro. Y además que Pirri tiene un conocimiento de la clima que nos deja en pañales a todos. Sí, sí, siempre hace ilusión ver que gente de este nivel haya dedicado un poco de tiempo a ver el tipo de proyecto que estamos haciendo, ¿no? Y luego ya para finalizar, EduCoach, con el que ya vamos teniendo varias conversaciones desde que ha empezado a interactuar con nosotros, nos proponía una cosa para conseguir nuestro reto de los 30 minutos, nuestro famoso reto de los 30 minutos y es dividir el podcast en dos partes, ¿no? Es una cosa que estábamos comentando Santillo, de qué manera podíamos hacerlo y estamos pensando en ver de qué manera podemos hacer un modelo en el cual, pues igual, dividamos dos capítulos autoconclusivos, ¿no? Porque la idea sería no cortar una línea de explicación que mantengamos, pero sí que intentar dedicar, pues, quizás un capítulo de 30 minutos a principio de semana hablando de competiciones y de algo concreto y otro capítulo de 30 minutos hablando de alguna temática concreta de la esgrima como material, como esgrima por equipos, como algo que tenga que ver más con contenidos no tan de noticia como el otro, porque realmente en la medida en la cual hemos empezado a introducir elementos vinculados a resultados de competiciones, nos alargamos en el tiempo y tiene sentido y además nos gusta intentar conseguir el objetivo de que la gente tenga referencias en el mundo de la esgrima, ¿no? Entonces vamos a intentar a ver cómo lo compaginamos esto también con nuestros trabajos y con nuestras familias, que esto, por una parte de las complejidades... Con la familia que con el trabajo, ¿eh? A mí por las dos. No, no, que ahora yo sé que mi mujer escucha el podcast, por lo tanto me tengo que medir que si no en casa después recibo. No, pero que sí es verdad que ahora nos manejamos un poco como podemos y tal y lo hacemos así en versión ocio y con lo cual pero vamos a intentar buscar la manera de conseguir ese reto y esa propuesta que nos hacía Edu, vamos a intentar encaminar la duración y la estructura de los podcasts en esa línea, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y, oye, para introducir el tema de hoy que queríamos comentar, te explicaba antes de empezar a grabar, Santi, esta semana también me ha contactado una persona que cuando nos hizo a seguir en Instagram, yo cuando nos dan a seguir siempre les hago una invitación a escucharnos. Les digo, oye, pues somos un podcast de esgrima, nos puedes encontrar en tal enlace y tal, ¿no? Para que sepan un poco qué tipo de perfil es, ¿no? Y en una de estas una de las personas me dice, mira, os sigo porque mi hijo de 8 años hace esgrima y yo le respondo, bueno, ¿y tú? ¿Y tú también haces esgrima o no practicas? Y me dice, no, hombre, yo tengo 44 años y yo le respondo, pero no pasa nada, la esgrima es un deporte que yo he conocido mucha gente que ha empezado con cierta edad y que además, sobre todo, quizás las, el arma de la espada se da más a ello porque es menos física o puede llegar a ser menos física, ¿no? La puedes practicar, digamos, defendiéndote con bastante honor en la pista sin tener que haberlo practicado toda la vida, ¿no? Precisamente salió este tema el fin de semana que, bueno, como tú sabes, ya celebramos mi 30 cumpleaños y conseguí reunir a los grandes referentes míos de la esgrima, ya no, ya no solo de la esgrima de competición, que no lo son, sino de la esgrima de como, como leitmotiv, como, como un elemento de diversión como no había conocido antes, ¿no? Entonces, todos coinciden que es un perfil de gente que empezó la esgrima con mucha edad, a partir de los 30 años, ¿no? y ha conseguido hacer un grupo que además de estar súper cohesionado, ya llevamos casi 15 años de amistad, precisamente es el hecho este de haber conseguido un grupo donde la esgrima es el nexo de unión, pero es todas las experiencias, todas las evidencias, incluso la gran mayoría de experiencias y de evidencias son fuera de la esgrima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién no ha salido de competición, a un viaje de competición y la competición ha sido lo más secundario de ese viaje, ¿no? O ¿quién no se ha ido a hacer unas cañas y algo más por Madrid, por Logroño o por Francia o estos viajes, ¿no? que te dan como un poco licencia para matar y la competición siempre ha sido algo secundario. Yo creo que es una experiencia que es súper enriquecedora. Siempre estamos hablando de los valores de la esgrima, los valores que transmite el deporte y yo creo que el ambiente de la esgrima es de los más sanos que me he encontrado yo todos los deportes que he podido ver o que he podido experimentar y ya no solo porque el hecho de que sea un deporte con valores sino precisamente por lo que comentamos llevamos comentando en muchos podcasts que es que la gente de la esgrima tiene algo especial, ¿no? Tiene algo friki pero dentro de ese algo friki tiene unas características personales que hace que cualquier grupo tenga un nexo de unión ya más que garantizado al inicio, ¿no? Fíjate tú cuando salías de competición y te juntabas con gente de Madrid con gente de Andalucía de Valencia, ¿no? Era como si nos conociéramos de toda la vida porque es un perfil que encaja muy bien seas de donde seas porque para hacer esgrima necesitas estas cualidades que hacen que seas buena persona. Sí, y al final cuando te enfrentas en pista hay en general porque hay casos de todo, ¿no? Y siempre hay excepciones para todo, ¿no? Pero en general sí que se da ese ambiente de respeto al tirador que tienes delante. Cuando te enfrentas a alguien partes de... Bueno, es que la propia base de la esgrima que te obliga y te sanciona si no saludas al principio y al final, o sea, esto es un concepto ya que te transmite una serie de valores y una serie de mínimos de relación. O sea, si tú al final de un asalto no saludas a tu contrincante, al entrenador contrario y al árbitro, ahí te puede caer una sanción, que esto no pasa en todos los deportes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es algo que no pasa en todos los deportes tampoco. Correcto, correcto, que no pasa, sí. Pero hay otra cosa también que yo creo que influye en este sentido y es el hecho de que en la esgrima no hay diferenciación de niveles. Entonces, una persona que lleva un día de esgrima se puede enfrentar a Tiri en una competición. Bueno, en este caso sería complicado, sí, pero una persona que no ha hecho esgrima nunca se puede enfrentar a alguien del equipo nacional que, por ejemplo, lleva un año sin competir y va con cero puntos en una competición que no pasa en ningún otro deporte. Es decir, imagínate un equipo de tercera regional que se enfrente a la selección nacional de fútbol, ¿no? O un o un play-nout espacial es cinturón blanco que se puede enfrentar en competición un cinturón negro, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo que hace es que te tomen la competición de otra manera, ¿no? Entonces, hay gente que a la competición no va a ganarla, va a pasárselo bien. Entonces, es un cambio de paradigma, ¿no? El hecho de ir a pasártelo bien como base y no a ganar, que es la competitividad lo que generan las mayores tiranteses que generan por la competitividad de uno y otro. Pero si en ese momento mi competitividad no va más allá de intentar dar lo mejor de mí mismo y pasármelo bien, eso ayuda a que el ambiente en las competiciones de esgrima sea fantástico. Sí, luego además se da otro hecho y es que una competición de esgrima dura mucho. Es decir, cuando hay competición de fútbol, una competición de fútbol es un partido. Entonces, tú vas, te desplazas al sitio donde toque, juegas tu partido de 90 minutos y te marchas, ¿vale? Pero cuando tú vas a una competición de esgrima, tú entras a las 7, sales cuando te eliminan o cuando, si te eliminan y te quieres quedar, te quedas, pero si tú vas aguantando, te puedes tirar 8 horas en la sala de esgrima tirando mucho menos tiempo, evidentemente, pero entre tiempos, entre que esperas, entre que pasas fase, o sea, es toda una vivencia de pasar todo un día y ya no te digo si te vas a competir fuera de tu ciudad, ¿no? Cuando nos marchábamos nosotros a Madrid o a Logroño, que es que es un viaje, es un viaje de competición, es que te marchas un viernes, llegas a o sea donde descubres los bares de la zona típica, la calle del Laurel o la plaza real, que tenemos historias ahí para llenar, claro, y tenemos historias para llenar un podcast, ¿no? Me acuerdo que había un Poingirola 1 que íbamos siempre a comer pescadito frito en Poingirola, mancha. No, no, es una pasada, o sea, quien no ha conocido el mundo o quien no ha conocido las ciudades de su entorno por la clima, que al final, y volviendo a lo que nos atañe es el hecho de que esta situación, cuando eres chaval, la vives como competición, pero cuando ya empiezas con una cierta edad, lo que vives es la diversión. La parte más de opción. La parte súper divertida, súper divertida y además de qué más da que me elimine de la primera y después nos vamos a ir a hacer la paella de turno o el chuletón y por la noche nos tomamos un par de copas por ahí. Eso es lo realmente importante y yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta dentro de lo que es la estructura de la clima también. Y es una cosa que hay que explicarla, es lo que tú dices, tiene que formar parte de esa estructura, ¿no? Hay que explicarlo a la gente, ¿no? Nosotros cuando... Hay que explicarlo y hay que incentivar a la gente que venga y que lo pueda hacer. Y que lo pruebe. Quiere hacer. ¿Quién se plantea a sus 45 años ir de competición? Y hay gente que le gusta la idea. Quizás no tanto la idea de competir, pero el hecho de pasar un fin de semana y pasártelo bien y encima hacer esgrima, que es lo que estás descubriendo que te apasiona y te encanta, yo no... no tengo un plan mejor, la verdad. Y rompes la rutina y es gente que hace mucho que no sigue una rutina o no tiene un objetivo fuera de lo que es la familia y el trabajo. Entonces, da ese pequeño plus a la cotidianidad, ¿no? Que la verdad a la gente le gusta, lo asume bien y le gusta. Y además, lo que contábamos en muchas ocasiones, ¿no? La esgrima es un elemento que le gusta a gente con ciertas características especiales, ¿no? A veces lo decimos que es friki o vamos, o que le gusta mucho algo muy especial como puede ser un deporte muy minoritario, pero en muchas ocasiones esto es lo único que nos une. Somos gente muy diferente a muchos niveles y seguramente la gente con la que nos relacionamos, con la que nos juntamos en la sala de esgrima, en competición, con la que hablamos, nos dialogamos y conversamos con cervezas, no la conoceríamos si no fuese dentro del contexto de la esgrima. Así que nos da la oportunidad de poder descubrir personas que no conoceríamos de una manera que no fuese a través de la esgrima. Así que tenemos ahí otra oportunidad, ¿no? En el SAM, cuando entrenábamos hace ya muchos años, incluso le dábamos nombre a esto, ¿no? El jueves se organizaba de manera oficial, no oficiosa, oficial, la Pull & Beer y cada jueves era como una liturgia, era Pull y ahí nos juntábamos Ciento y la Madre porque el SAM te permite juntarte Ciento y la Madre también, pero es que era como casi obligado, o sea, teníamos hasta un bar casi reservado. No sé si te acuerdas, que había gente que solo venía a la Vier, ya después de lesiones o después de circunstancias de la vida que no han podido continuar con la esgrima, seguían con la liturgia esta de venir a la cerveza de después, cosa que después en el chat aquí también lo hemos continuado y ahora cada viernes, nuestro día es el viernes, que después del entreno del viernes nos vamos a cenar todos y después, pues, lo que se hace, ¿no? Que más que menos, el más bingo se va por ahí y que no puede cenar para casa, que yo creo que es algo que necesita un club sano, o sea, necesita eso, necesita tanto la parte grimista como la parte ocio, socio, ocio, cultural, ¿no? ¿Qué se puede decir? Que es el hecho de pertenecer a un club, este sentimiento de pertenencia, yo creo que, bueno, hay tratados y tratados filosóficos y psicológicos, tú te lo sabrás mejor, ¿no? Este sentimiento de pertenencia a un grupo hace que el nexo de unión entre las personas de este grupo sea mucho más intenso y yo creo que estos son los detalles que hacen que realmente un grupo esté sano y un grupo sea llamativo para que la gente venga y quiera formar parte de ellos. No, sin duda. Como los de llamar a pinta. Por ejemplo. No, no, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y mira, quiero invitar a la gente que nos escucha a que nos explique qué cosas de ocio hacen vinculado a la esgrima. Aquí hemos comentado algunas, ¿no? La Pull&Bear que hacíamos en el Sam los jueves, la cerveza cena que hacemos los viernes en el SAC. Comentamos la... Cuando hablábamos de esgrima en equipo, comentábamos la Liga León y que se juntaban para tirar, pero luego también para comer. ¿Qué otras cosas hacéis? ¿Qué otras cosas hacen que os juntéis con la gente de esgrima más allá de ir a la sala a tirar? Compartidlo con nosotros y lo compartiremos en el podcast para que nos expliquemos un poco de qué manera vivimos la esgrima, ¿no? Sí, y seguro que... Bueno, y ya podríamos hacer ya no un podcast, sino una temporada entera de podcast de las romances y parejas que salen del mundo de la esgrima. Todas las parejas que se han formado, yo mismo, mi mujer, era alumna mía. Entonces, ahí no queda muy profesional, pero tengo que decirlo. Pero mira, te dan las circunstancias también para que se genere amor. O sea, ahí... La verdad es que se puede pasar de todo. Esto es un reclamo, ¿eh? Esto es un reclamo, es una... Mira, voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya es añejo, ¿no? Pero esgrima es como el Mythic, ¿no? Donde puedes encontrar tu pareja. No sé si funciona todavía el Mythic, ¿eh? Es Tinder, ¿eh? Pero... No, pero Tinder es otra cosa. No, 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 Tinder es otro nivel. No, no, estamos hablando de casarnos, tú estás hablando de casarte. Tinder no es para casarte, tío. Bueno, ¿qué crees que la misma la gente todos los que se conocen la misma se casan? Bueno, mira, estás tú. Estás tú como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Mejor dejemos este las 10 y todo esto, la verdad es que la cerveza se da para mucho. Muy bien, oye, entonces, muy interesante hablar de ocio en la esgrima, cómo podemos ampliar la experiencia esgrimística pensando que no solamente es un deporte, sino que va más allá, ¿de acuerdo? Y ver esos fines de semana de competición como muchas veces como una excusa para hacer algo diferente y para vivir una experiencia con un colectivo de gente que, como decíamos, igual nunca vas a conocer. No me arriesgaría a equivocarme mucho cuando yo salía de competición, ahí el único que salía a competir éramos Marius y yo, todos los demás, éramos unos pingos y salíais a lo que salía, dices, y las cosas claras. Sí, sí, en general era así, tal cual, tal cual, sí, sí. Muy bien, Santi. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. La verdad es que me ha generado mucha nostalgia, porque realmente como hemos empezado el SAC desde cero y aún no empezamos a competir a nivel nacional y tal, probablemente es de lo que más esté de menos. Ya las salidas estas internacionales, los compañeros de Madrid y de otras comunidades autónomas, mira a María Steinberg, ¿no? Al final generas unos nexos de unión que aún después de 10, 15 años siguen allí y son gente que has conocido en competición. Es gente que solo veías en competición. Sí, tal cual. Por más que sea compitar una vez al mes o dos veces al mes, es gente que estás viendo solo un fin de semana, pero que generas un vínculo tan grande que, ostras, mira, perduran el tiempo. Y tanto. Muy bien, oye, pues como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros. Mira, en este capítulo os damos una excusa, explicarnos qué hacéis a nivel de ocio con vuestros compañeros de sala de esgrima o con vuestros compañeros de competición de esgrima. Darnos vuestra opinión, decirnos de qué queréis que hablemos, de que nos hagáis las preguntas que consideréis. Todo ya sabéis que lo podéis hacer a través de llamadapista.com barra contacto. Y sobre todo, si el contenido del podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes así que comentad lo que queráis en iVoox y en Spotify. Esto nos va a permitir tener más visibilidad y hacer que este podcast llegue a más gente que le guste la esgrima. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! Que vaya muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!